Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuardo de Trigger College. Estas son las noticias del día lunes 22 de febrero de 2016. Una semana que no tuvo o no dejó demasiado para el análisis en el mercado de divisas. Un petróleo que sigue marcando el humor de los mercados. Había logrado posicionarse por encima de los 33 dólares a mitad de semana, pero finaliza nuevamente por debajo de los 30 dólares. Esto nuevamente dispara al euro y al yen, al alza. El euro que parecía también caer de la zona de 1.11 y acercarse a la zona de 1.10, pero se posiciona nuevamente en gráficos de 4 horas, en gráficos diarios, con una ligera tendencia alcista. O sea, abre el mercado el día lunes por encima de 1.11.25, 1.11.30. Lo mismo sucede con el yen. Se disparaba a la baja, pero de pronto todo cambió a mitad del día jueves y termina la semana en 112.60 con una perspectiva alcista para la divisa nipona para esta semana. Una semana que es la última del mes, por lo menos entera, y que va a estar marcada por distintas noticias. No el lunes. Generalmente los lunes no hay noticias definitorias y justamente esta semana no es la excepción. Pero el PBI de Estados Unidos, revisado, el del cuarto trimestre de 2015, que se va a conocer el día 26, es tal vez el dato más importante de la semana y también el mismo dato, pero en Reino Unido, en un contexto en el cual la isla británica pretende ya salir de la Unión Europea. Esto está impactando también en la libra estalina, que se ve muy volátil en estos últimos días, de modo que nos espera una semana realmente compleja en el análisis, con buenas oportunidades de negocio. Si un lunes que tal vez no aparece como el más atractivo de los días, pero que, como siempre, 9.30, hora del este, cuando se pone en marcha la sesión americana, es muy probable que el dólar tenga ese impacto inicial de la semana, sobre todo cuando venimos de invierno, es que se ha movido y a la baja la divisa norteamericana en las últimas horas de trabajo. De modo que, bueno, como siempre, a prestar atención a esa hora, a seguir muy de cerca el petróleo, porque es muy probable que esta semana, otra vez, el llamado oro negro marque el humor y el ánimo de los mercados. Para Trigger College, Adriana Cuara. Gracias por ver el video.